a el COVID positivo para Michael Covea, el jugador que era reemplazo, además de Mileno Vecchio. Y también hubo que aislarlo a Ricardo Garay, el paraguayo, que es una de las opciones en defensa en el banco de suplentes, sin duda, teniendo en cuenta que Fosa Ferreira iba a ser de la partida en el encuentro, va a ser de la partida en el encuentro frente a Talleres. Entonces, genera cierta alarma también porque Garay está aislado por contacto estrecho de Covea, que es quien tiene COVID-19 positivo, y empiezan las alarmas para saber quién estuvo con uno, quién estuvo con otro. Obviamente, los testeos se seguirán haciendo para el partido el próximo sábado frente a Talleres de Córdoba 15-45. En principio, iría Fosa Ferreira por Ávila, como veníamos haciendo referencia, iría Lo Celso en lugar de Covea, el espacio que dejó abierto, por supuesto, Emiliano Vecchio, y seguramente, en este caso, Marinelli, ocuparía el lugar de Gamba y no Martínez Dupuy para que juegue mucho más parecido al estilo que viene presentando Central con alguien por afuera y con Rubén por adentro.